El océano puede ser un lugar aterrador. La profundidad más oscura del agua puede tener muchas criaturas extrañas porque el agua inexplorada todavía revela nuevas especies que no conocíamos hasta el día de hoy. Hay más que solo algunas criaturas marinas debajo del agua. Dado que el planeta ha existido durante mucho tiempo, cuenta con una rica historia y allí abajo también se pueden encontrar objetos perdidos y ruinas olvidadas. Con la nueva tecnología y con más personas aprendiendo a bucear, hemos podido registrar lo que acechan los vastos cuerpos de agua que aún no se han explorado. Este video mostrará algunos de los descubrimientos que estos buzos no olvidarán jamás que van desde ballenas persiguiendo un bote hasta un espeluznante cementerio de tanques. Estas son 15 cosas terroríficas que casi detuvieron el corazón de los buzos. Número 15 Loca película de terror Si alguna vez fueron a bucear en este lago, es de esperar que conozcan el secreto que se esconde en el fondo. Si alguna vez han visto una de las muchas películas de Viernes 13, la vista los asustaría al principio pero luego se darían cuenta de que tiene que ser falso. Un artista decidió hacer una réplica de Jason Voorhees, que si no lo saben es un villano de la famosa película de terror Viernes 13, donde un asesino con una vieja y aterradora máscara de hockey acecha a los consejeros del campamento. Imagínense bucear y nadar hasta llegar a esto en las aguas oscuras. Al principio la mayoría de la gente pensaría que podría ser un cuerpo fallecido que asustaría a cualquiera. Esta estatua submarina se encuentra en Crosby, Minnesota, y la mayoría de los buceadores descubrirían que existe antes de siquiera entrar al lago, por lo que la mayoría de los buzos no tendrán que preocuparse por encontrarse con ella de golpe. Esperemos que los buceadores que se encuentran con este extraño villano 36.5 metros más abajo no tengan un ataque al corazón. Número 14 El vórtice del océano Ser buceador puede ser peligroso si no tienes cuidado y también se debe ser un nadador decente porque estar atrapado en un vórtice no parece ser nada divertido. Este grupo de buzos quedó atrapado en una corriente de vórtice que es una corriente submarina que corre paralela a la superficie del agua. Estos no aparecen con frecuencia y no se sabe mucho sobre ellos ya que solo unos pocos sitios de buceo los tienen en todo el mundo. El único consejo para escapar de estos es mantener la calma e intentar salir nadando perpendicularmente. ¿Cuántas personas podrían mantener la calma mientras están en una de estas situaciones? Parece que sería difícil de lograr. Estos eran buceadores profesionales y también recibieron ayuda ya que parece que no podían salir pero todos salieron bien y siguieron adelante con el resto del buceo. Estos remolinos en promedio duran hasta 198 días lo que significa que tienes que nadar o estarías en un gran problema pero la posibilidad de nadar en uno de estos es muy poco probable así que no le teman demasiado. Número 13 Bucear debajo de un barco Solo ver este video fue suficiente para detener nuestros corazones. Bucear en aguas concurridas puede ser peligroso como lo demuestra este video. En el río Seed Clair en el centro de América del Norte un buceador nada cerca del fondo y mira hacia arriba y ve una enorme figura negra que se mueve hacia él. Esto asustaría a mucha gente pero muchos pensarían que es un tiburón o un pez grande que viene para su próxima comida. Sin embargo esto era un barco. Algunos barcos tienen motores grandes y este comenzó a precipitarse hacia él y ver la gran hélice que venía hacia él debió haber causado una gran descarga de adrenalina ya que de haberse acercado más sería un desastre. Se mantiene a salvo y deja pasar el enorme barco y su ritmo cardíaco finalmente puede bajar desde ese momento que nunca olvidará. Si perdía el control o tomaba algún tipo de decisión de pánico podría haberle costado la vida o una extremidad. Esta sí que fue una situación aterradora. Número 12 El regreso del megalodón No hace mucho hubo una gran película de gran éxito llamada The Meg que trataba sobre lo que sucedería si se descubrió un megalodón en la actualidad. El megalodón ahora extinto es un tiburón muy popular conocido como el más grande que haya existido en el mundo. Los científicos revelaron que el megalodón tenía entre 15 y 18 metros de largo por lo que es bueno que ya no estén presentes. Desaparecieron hace unos 3.6 millones de años por lo que no hay necesidad de preocuparse por encontrarse con estos animales en el agua. En este vídeo la gente creía que este tiburón nadando podría ser uno de esos peces prehistóricos. El enorme tiburón nada lentamente en círculos cerca de la superficie del agua mientras que a muchos le escucha gritar de miedo. Algunas personas corrieron al costado del bote para vislumbrar al enorme animal. La gente ha identificado a la criatura como un tiburón peregrino. Son gigantes pero inofensivos, no son agresivos y pueden crecer hasta 8 metros de largo. Los tiburones peregrinos son el segundo tiburón vivo más grande después del tiburón ballena por lo que pueden ver porque esto podría asustar a las personas que no conocen bien a los tiburones. ¿Vieron que dijimos antes que estos megalodones no pueden existir? Bueno, esto puede no ser del todo cierto ya que el celacanto que se sabía que estaba extinto fue capturado no hace mucho tiempo sorprendiendo a los científicos así que si tenemos suerte esto puede suceder nuevamente, ¿verdad? Número 11 Prisión hundida. Explorar una vieja prisión hundida sería emocionante para cualquier nerd de la historia que sepa bucear. Esta antigua prisión de la Unión Soviética fue abandonada en 1991 por la caída de la Unión Soviética y fue reconstruida sobre el borde de una cantera de piedra caliza en la que los reclusos se vieron obligados a trabajar. Sin nadie que cuidara el agua subterránea que se filtraba por la antigua cantera pronto se llenó de agua creando un nuevo lago. Todavía se puede ver desde tierra pero gran parte todavía está bajo el agua y tiene muchas ruinas hermosas para mirar debajo de las aguas cristalinas. Está cerca de una playa popular y un lugar turístico y muchos lugareños merodean por esta zona con mucha gente buceando debajo para ver la rica historia. El área incluso tiene el sobrenombre de la Laguna Azul y pueden ver viejos equipos de minería, maquinaria, alambre de púas, paredes de ladrillos y celdas de la prisión que lo convierten en un lugar interesante. Rumú no está lejos de Tallinn, la capital de Estonia y se puede llegar en tren, autobús, taxi o coche si es que quieren visitar este lugar algún día. Número 10 Varado en el océano Ha habido muchas películas sobre quedar varado en medio del océano, por lo que mucha gente teme esto porque piensan que le puede pasar a cualquiera que se aventure en el mar. Esto es lo que le sucedió a Jacob Chills, quien tuvo una gran búsqueda por aire y mar después de que desapareció de una expedición de buceo en grupo en el sureste de Queensland, Australia. Este hombre de 30 años temió lo peor cuando el sol comenzó a ponerse y grabó lo que pensó que podrían ser sus últimos momentos. En las imágenes comienza a perder la esperanza cuando dice, así que esto es todo. Se pone el sol y no pasará nada. Este es un resumen del viejo Jackie. Una comprensión bastante lúgubre que nadie esperaría que sean las últimas palabras que pronuncie alguien. Se perdió después de salir a la superficie para encontrar que no había cuerda a la que agarrarse y comenzó a derrapar y tampoco había línea en la parte trasera del bote para que él la agarrara. Por suerte para él fue rescatado justo antes de la puesta del sol por un avión que volaba a unos 12 kilómetros de donde estaba buceando. Estuvo solo durante unas 6 horas y qué bueno que no había un megalodón por ahí abajo. Signos de una cueva espeluznante. Es terriblemente peligroso. He perdido 28 amigos. Escuchar esta cita realmente pone en perspectiva lo riesgoso que es bucear en estas cuevas incluso si eres un buceador profesional. Jenny Springs en Florida es conocida por sus hermosos y vastos sistemas de cuevas y muchas de ellas bajo el agua. Las estadísticas de accidentes muestran que los buzos mueren en cavernas submarinas solo por 3 razones. Uso deficiente de la guía, falta de suficiente oxígeno de reserva y bucear más allá de los límites de seguridad del equipo de respiración. 9 de cada 10 buceadores que mueren a causa del buceo se debe a la falta de capacitación formal en el buceo de cavernas o cuevas, así que si alguna vez planean bucear en cuevas asegúrense de estar muy preparados. El Ojo del Diablo es una cueva con una abertura redonda de 6 metros de ancho y una vez que llegas a los 15 metros tienes un letrero aterrador que dice detente, evita tu muerte. No hay nada en esta cueva por lo que valga la pena morir. Incluso tiene una parque en el letrero por lo que esto haría que la mayoría de la gente se diera la vuelta en el instante. Perderse en una cueva submarina con el aire escapándose lentamente suena como una experiencia de una pesadilla que no le desearía ni a su peor enemigo. Número 8 Árbol de Navidad bajo un lago congelado Los rusos no son ajenos al frío. Su clima puede ser muy extremo por lo que estos buceadores querían bucear en agua helada con el objetivo de poner un árbol de navidad debajo del hielo. Este no era un árbol real, sino un ambeto artificial que un trío de entusiastas rusos de la natación en hielo colocaron en el fondo del lago Baikal que es el lago más profundo del mundo. En lugar de equipo de buceo, solo usaban calcetines y gorros de Papá Noel mientras bailaban bajo el agua alrededor del árbol en agua muy fría. La temperatura del agua estaba apenas por encima de los 0 grados centígrados y un viento helado no les hizo abandonar este desafío inusual ya que la temperatura del aire arriba era de menos 23 grados centígrados. A pesar de que los hombres tienen varios años de experiencia, esta inmersión fue difícil porque tuvieron que nadar bajo el hielo, lo cual es difícil para cualquier nivel de buceador. Después del baño, el árbol de plástico verde fue subido a la superficie para que no contaminara el lago, lo cual creo que fue una excelente idea, muy consciente de su parte. Estos buceadores querían promover un estilo de vida limpio con este movimiento que da frío con solo pensarlo. Número 7 Raya gigante nada con un tiburón Este tiburón parece estar formando un equipo con una mantarraya gigante y podría ser el fin de la humanidad si estas rayas alguna vez aprenden a volar. Menos mal que nunca sucederá, pero nadar en el agua y ver esto sería una experiencia realmente traumática. Nick Hill Chinapa, un DJ, compartió en Twitter un video de este escenario. Estos gigantes peces mantarrayas oceánicos se encuentran más comúnmente en aguas tropicales y subtropicales y este video sucedió en los océanos de Trinidad. Por si no lo sabían, existe una especie de raya que puede crecer hasta un tamaño de 7 metros y pesar hasta 3.000 kilos. Lo bueno es que no son lo mismo que las mantarrayas y son mucho más inteligentes, por lo que es casi imposible salir lastimado por una de estas, pero si hay un tiburón cerca podría ser un problema del que preocuparse. Lamentablemente la población de la raya ha disminuido drásticamente en los últimos 20 años debido a la sobrepesca. El precio de las branquiestras en el mercado de la medicina tradicional china es una de las razones de esto. Si tenemos suerte, este majestuoso animal se quedará más tiempo para regalarnos unas imágenes increíbles como las que vemos aquí. ¿Qué animal extinto traerían de vuelta si tuvieran la oportunidad? Háganoslo saber en los comentarios. Número 6 Cementerio de tanque submarino Operation Smash fue un gran ejercicio de entrenamiento realizado en una playa de Dorset en abril de 1944, semanas antes del desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este ejercicio, los tanques blindados se lanzaron demasiado lejos de la costa lo que provocó que 7 de los 32 tanques se hundieran, lo que provocó la pérdida de 6 vidas. Debido a esta trágica prueba, cuando los británicos y canadienses lanzaron sus tanques el día D, no lanzaron los suyos en altamar debido a lo que aprendieron por las malas. Si no hubieran terminado con la estrategia vital de lanzar los tanques, es posible que no hubieran tenido éxito en tomar la playa porque habrían tenido mucho menos apoyo en tierra ya que la mayoría de los tanques estadounidenses se hubieran hundido. Esta historia ahora pertenece al océano y la naturaleza se ha apoderado de los tanques convirtiéndolos en un espectáculo algo extraño que mucha gente viene a ver. Se encuentran en una profundidad de 65 metros aproximadamente y han estado allí desde el 8 de septiembre de 1944, por lo que se ha convertido en un museo submarino que la gente llama el cementerio de tanques. Número 5 Enterrado en el mar Atlantis, la famosa ciudad submarina ficticia de la cual se ha debatido su existencia, pero la mayoría de la gente piensa que no era posible, pero la Recife Neptune Memorial Reef podría ser un pequeño ejemplo de cómo podría haberse visto esta ciudad. Este recife fue diseñado por Kim Brandel y es conocido como el proyecto Atlantis Reef y es uno de los mayores proveedores de cremación de los Estados Unidos y el arrecife artificial se utiliza como cementerio de cenizas humanas bajo el agua. Las familias pueden seleccionar un diseño, agregar los restos cremados de sus seres queridos con pequeños recuerdos como señuelos de pesca o crucifijos al concreto y los buzos colocan un monumento único a 12 metros bajo el agua. Todos estos monumentos son enormes y muy pesados con más de 50 toneladas, incluso las esculturas más pequeñas pesan 4.5 kilos. El arrecife de Neptuno ha superado los huracanes de manera segura debido a lo grandes que son estas estructuras. El arrecife también fue diseñado para recibir peces y ayudar al crecimiento de los corales. Desde 2007 el arrecife ha traído a 56 especies de peces y el ecosistema se ha desarrollado más rápido de lo que todos pensaban. Si descubrieran algo como esto mientras bucean sería una experiencia surrealista, pero este lugar es popular y está ubicado frente a la costa de Miami, Florida, por lo que no se toparán con este lugar accidentalmente. 4. Pozo de Jacobs Saltar al agua es una actividad que cuando se realiza de manera segura puede ser muy divertido, pero cuando no se conoce el área o no se está preparado esto puede convertirse en una situación potencialmente mortal. Al menos 9 personas murieron al zambullirse en el Pozo de Jacobs, que es un manantial que se extiende más de 1.6 kilómetros por debajo de la superficie en un intrincado sistema de cuevas. La cantidad de accidentes ha llevado a algunas personas a llamarlo uno de los puntos de buceo más peligrosos del mundo, que tiene 4 cuevas profundas en el pozo, algunas con aberturas tan estrechas que los buzos tienen que quitar sus tanques para pasar. Lo que hace que estas cuevas sean aún más aterradoras es la historia de uno de los buzos que se recuperó de uno de sus cuerpos. Recordando, no se podía distinguir entre arriba y abajo, izquierda y derecha, no podía ver los medidores, estaba raspando el fondo y golpeando los tanques en la parte superior. No tenía nada a lo que recurrir excepto al entrenamiento. Se sintieron aliviados de escapar con vida ya que no era una tarea fácil. Sin embargo, estas historias no asustan a los turistas fácilmente. Mucha gente ignora las reglas y se sumerge directamente en la corriente. Dicho esto, si están buscando un lugar agradable para visitar, el pozo de Jacobs es un lugar bueno. Pero tengan cuidado, sigan las reglas y eviten las cuevas ya que no deben bucear en absoluto a menos que sean un profesional. Número 3 Barco perseguido por ballenas asesinas Las orcas son animales muy inteligentes y este barco está siendo inspeccionado por estas criaturas curiosas. Naturalmente este tipo de ballenas nada muy rápido, hasta 56 kilómetros por hora, por lo que alcanzar un bote no es una tarea difícil para ella. Este barco viaja alrededor de 40 kilómetros por hora y estos animales no tienen problemas para ponerse detrás de él. Estos animales generalmente nadan alrededor de 5 kilómetros por hora y en este video van alrededor de 40 kilómetros por hora, pero pueden alcanzar hasta 65 kilómetros por hora en ráfagas cortas, por lo que aún pueden recorrer 24 kilómetros por hora más rápido de lo que vemos en el video. Algunas personas comentaron diciendo que esto podría ser un video falso, pero parece bastante real para la mayoría de las personas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Este video parece falso? ¿Por qué alguien fingiría esto después de todo? Háganoslo saber en los comentarios. Número 2 Buceadores de lava El buceo en lava es algo de lo que probablemente no hayan oído hablar porque cuando piensan en lava rara vez asumen que estarían debajo del agua. La lava puede fluir bajo el agua desde las fisuras de las zonas de ruptura a la superficie de un flujo de lava se enfría mucho más rápidamente bajo el agua que en el aire. Las almohadas de lava se forman solo bajo el agua cuando la lava se escurre como pasta de diente a través de la fina piel de un flujo y la superficie de la nueva almohada se solidifica rápidamente. Las almohadas pueden medir hasta un metro de diámetro y se pueden observar al bucear hacia ellas, pero esto puede ser peligroso por lo que solo los profesionales deben intentar algo como esto. Sería una vista increíble ver algo bajo el agua como esto, pero tal vez deberíamos quedarnos en la comodidad de nuestros hogares y verlos a través de la pantalla. Número 1 Hasta luego cocodrilo Cuando buceas un cocodrilo sería una de las últimas cosas que querrían ver, ¿verdad? Bueno, estas personas van a bucear por eso mismo, para ver un cocodrilo a propósito. Esto casi no parece real, pero la gente paga para nadar con estas aterradoras criaturas, sin embargo tienen que tomar algunas medidas de seguridad para que no sea tan loco como parece. Aquí están las reglas que deben seguir. Primero deben ser un experto en caimanes y solo bucear en los meses de invierno o cuando el agua está fría ya que los animales tienen menos apetito en ese entonces. El buceador debe entrar y salir de la zona de peligro rápidamente ya que los cocodrilos atacan en la superficie del agua con frecuencia. Manténgase cerca del lecho del río porque también atacan objetos recortados contra la luz y también deben mantenerse fuera del alcance de las cabezas de los cocodrilos. También deben buscarlos de menor tamaño ya que no atacarán cosas más grandes que ellos. Por último solo deben acercarse a los cocodrilos que parecen sentirse cómodos con los buceadores, por lo que básicamente este proceso requiere que tengan un gran conocimiento de estos animales. No recomendamos intentar nada con estas criaturas, que me dicen de simplemente ir a un zoológico y observarlos desde la distancia. El buceo puede ayudarnos a aprender mucho sobre las cosas nuevas que acechan en el océano y casi todos los días se encuentra algo en las vastas aguas inexploradas. Hubo muchos descubrimientos aterradores en esta lista. ¿Qué número creen que fue el más aterrador para ustedes? Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima. ¡Gracias!